¿Qué puedes encontrar andando por la calle en Australia completamente gratis? Pues realmente puedes encontrarte todo y gratis. Por ejemplo, una nueva televisión para tu habitación o para tu piso. También puedes encontrar una lavadora que funciona a la perfección. Todo funciona, siempre lo que dejan fuera. Un sofá o para colgar tus abrigos al entrar en casa. Un microondas que también funcionaba a la perfección. Otro microondas, aquí con una notita diciendo que funciona súper bien. Lo que pasa es que llovía. Libros, muchísimos libros gratuitos tanto para niños como para adultos de todos los tipos posibles. Aquí más muebles o por ejemplo también un colchón para tu cama. Otro colchón por aquí, una nevera y esto creo que era un armario, una cajonera, algo así. Sillas para tu salón. También un lavavajillas para tu cocina y otra nevera un poquito más pequeña. Una maleta vieja que necesitaba para dejar ropa en el rastero, perfecto. Y más libros, siempre hay un montón de libros por todas las calles. ¿Qué te parece esta iniciativa? Realmente te puedes amueblar tu piso de forma totalmente gratuita.